Este año el Día de Muertos es totalmente diferente. En medio de esta pandemia por el COVID-19, en muchos de los altares hay un espacio dedicado especialmente para aquellas personas que lamentablemente han perdido la batalla contra este virus. El Día de Muertos es para los mexicanos una tradición que se debe celebrar, aún en medio de una crisis que ha dejado dolor en todo el mundo. Aunque sea en privado, solo en familia, las visitas a los panteones por este año no serán posibles. Pero los recuerdos de aquellos que se nos han adelantado no serán olvidados. Muchos los traen a la memoria y les han apartado un lugar en la mesa, en calidad de sus fieles difuntos. Tal es el caso de Manuel Baeza Lázaro, propietario del buen Taquito, quien este año decidió colocar su altar en honor a sus familiares que ya partieron de este mundo. Y al lado, los amigos y conocidos, algunos de los cuales, lamentablemente, han sido víctimas del COVID-19. Todo el país y todo Tabasco está inmerso en la dinámica de, desafortunadamente, las consecuencias que ha tenido el virus en la entidad. Obviamente va a ser mucho más simbólico, mucho más sentido este año, porque son gente que está reciente, recientemente fallecida. Aunque, afortunadamente, no tenemos muchas personas que hayan lamentablemente fallecido por esa situación, pero sí tenemos una otra persona que sí sufrió esta situación y con todo el cariño, está ahí con todo el respeto. Como te decía yo, no es un altar festivo en el sentido que estamos seguros que ellos están en luz y en paz, pero es un altar, obviamente, en el que hay personas que recientemente nos dolió su partida, ¿verdad? Y claro que estamos con ellos y es parte de estar en ese homenaje, en esa petición, en esa oración, para que ellos logren su tránsito hasta nuestro Señor. Pero el Día de Muertos no solo es tristeza, para muchos es la alegría de volver a sentir por un momento que sus seres queridos vienen a visitarlos, una oportunidad para buscar perpetuar una tradición llena de gran colorido y sincretismo que fue declarada en el 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Una de las tradiciones prehispánicas más profundas, representativas y arraigadas de México que se realiza en todo el país los primeros días de noviembre. Con los simbolismos que tiene normalmente el altar, que son, por ejemplo, el cielo que está representado con la fanderita de papel china, la tierra, la sal, la copa de agua, el escapulario, el rosario, las velas de los nueve señores de la noche, las ofrendas, la luz, que son las velas. En nuestras raíces hablan de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos. Entonces es imposible perder estas tradiciones cuando desde la época prehispánica se viene haciendo. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.